¿Qué es lo que es? Y buenas noches Latinoamérica y bienvenidos a la transmisión especial de las Olimpiadas Tercer Mundistas de Río Abajo 2016 Yo soy Diego de Ovaldía y hoy junto a mi amigo Alex Drama le vamos a estar trayendo el evento televisivo más esperado del año en los países subdesarrollados de habla hispana Después del episodio de Pokémon GO de la Rosa de Guadalupe Bueno coño, muchas gracias marico, bueno nos encontramos aquí en esta transmisión y en vivo, bueno no estamos en vivo porque coño la unidad móvil se jodió marico Pero ey, ya va, ya va, esperen me están informando que ya llega la Antocha Olímpica así y vemos aquí a la atleta panameco Mira que bien se ha usado ahí, que emoción, que orgullo, que gloria, apoteósico el estadio lleno, la audiencia está que ruge Panamá, Panamá, banderas de Panamá y de los otros países, compre su bandera El estadio letórico, el estadio increíble, cuánta gente va a apoyar el deporte El plástico, el plástico, apágalo Marico, esta vaina le están robando, esta vaina está en Caracas Estamos viendo en este momento el robo Parece que hubo un pequeño problema con el atleta panameño Pero ya vamos de una vez a la ceremonia de inauguración Una vaina coño con fuegos artificiales Una vaina coño súper arricchísima con bombos y platillos Ay, traqui, traqui, tumba rancho, tumba marido Mata a tu suegra, tu exaba en un berguero luces ¡Ahora se lancha! Dios mío, me quiten esa mierda Estamos al aire ya Pero avísenme Disculpen, damas y caballeros Tuvimos un pequeño percance en la transmisión Parece que el presupuesto deportivo de este año Se fue al bolsillo, perdón, disculpen, a la reestructuración de los centros religiosos panameños específicamente Nos cuenta que ya están preparándose nuestro atleta en los 100 metros planos Y el primero de ellos es Gerson Torrialba Sí, él es un compatriota mío ¿No acuerdas cuando nosotros vendíamos siliquemado y Fremetro Z? ¡Ah, ok! En la primera categoría se encuentra en posición ya ¡Tres, dos! ¡Ven, cartena, marico! ¡Dale, marico, vamos! ¡Eso es, eso es! Si fuera un cariño a paz, no jodas Miren la destreza con la que Gerson hace estos 100 metros planos para alcanzar a su carterista Su entrenador dice que todos los días allá en Caracas tienen que practicar y correr Algunas veces tienen que agarrar al man que le roba el reloj Algunos días al que le roba la bolsa, la harina pan, el mercado Mucha disciplina gracias al gobierno chavista de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello Excelente Y deja un récord impresionante de 23.56 segundos La barra queda alta para el siguiente concursante Que es Rodrigo Mayorga del departamento de Rivas, Nicaragua Puro vinolero, por gracia de Dios Que se prepara en este momento Se encomienda San Jerónimo Se coloca en posición ¡Tres, dos! ¡Y lo dejó el Bú! ¡Lo dejó el Bú! ¡Se me fue el Bú! En este momento se acerca el Bú, está alcanzándolo Se coloca en la retaguardia, en el Bú Está a punto de alcanzarlo Pero se tropieza con un hueco en la calle Un obstáculo dejado estratégicamente por nuestro Ministerio de Obras Públicas Dios mío, muy gráfico este accidente Por favor háganle zoom a esta macabra desgracia que le está ocurriendo Pregúntele que cómo se siente Si está la mamá en el público Enfóquenlas, apartense Y bueno, aparece nuestro tercer concursante de esta categoría Representante de Panamá Él se llama Junior Almanza Del propio corregimiento de Río Bajo Quiero detallar Se están celebrando ¡Arriba con la machucha! Ahí lo hemos enfocado poniendo los ojos como siempre en la meta Recibe la señal y sale despepita A veces su madre iba corriendo a la velocidad de la luz Y no a la luz de un neofenosa No, no, no 12.6 segundos Récord mundial para Panamá Para la casa de Panamá ¡Panamá! 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 ¿Qué medalla de cabros? ¡Que perdió Estamos tocando eso ¡Cu क Competitivo! ¡Mhm! ¡Panamá! V Sir ¡Panamá! ¡Panamá! ¡Panamará! ¡Panamá! Mi ¡Panamá! 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 Y es que nada puede más que la ambición de un bien cuidado que tiene que cobrar su salve, hermano No, marico, eso que tú no has visto cuando llega el pollo en Mercala y en Caracas Y bueno, seguimos a la siguiente categoría La primera categoría femenina y es de lucha Ani Greco-Romana ¿Poño, esa vaina qué, marico? Esto lo que es, es rating, compadre Y tenemos a la representante de Zulia, Venezuela Ella es Chiquinquirá Cabello Contra la representante de la zona más apartada de la región indígena nacional panameña Y colocan el pollo en el medio e inician estos Juegos del Hambre Hoy hay que reconocer que estas atletas todos los días practican, todos los días entrenan con ejercicios involuntarios de hambruna El gobierno le da mucho apoyo en este tema de los Juegos del Hambre De verdad, hay que reconocer que el gobierno los apoya Y en esta ocasión la medalla de oro se va para Venezuela, para Zulia No la andes enseñando mucho en la calle, cuidado Estuvo muy cerca la participación de la atleta panameña Lo que sucede es que no la dejaron tomar por el antidomin Pero hubiera estado borracha esta chola y se la lleva y la defenestra Esas cholas son arrechas cuando beben Ya va, ya va, pero tú lo estás diciendo en el sentido panameño o venezolano Bueno, en ambos sentidos lo estoy diciendo Y pasamos a la tercera categoría, una de las más emocionantes de estas Olimpiadas Tercer Mundista de Río Abajo 2016 El acernado sincronizado Donde las dos delegaciones finalistas, la de Panamá y el Salvador Van a dar el todo por el todo Entre el todo, raíz cuadrada del todo A la décima potencia del todo Por la victoria Así es, y aquí vemos a nuestros atletas Haciendo lo que mejor saben hacer ¡Nada! Pero de forma sincronizada Porque es un deporte multitudinario Miren la gracia del equipo salvadoreño Esos son años de práctica sentado ahí frente al computador Viendo Fernanfloo Y no pueden salir por la violencia que hay en las calles Y me informan que fue un error Esperen que me pique el oído a su cuerpo Fue un error en la sincronía Lo que descalificó al equipo salvadoreño Así que todos queden en las manos de Panamá Para ver si traen lo que podría ser Una segunda medalla para el país anfitrión de los Juegos Olímpicos Tercer Mundista Oye, cabe reconocer que en Panamá Esta es una de las disciplinas más practicadas por la población Con más de 5% de desempleo a nivel nacional Y más de 200.000 jóvenes que ni trabajan ni estudian El gobierno anterior también quiso apoyar esta categoría Esta disciplina A intentar proponer una beca para los llamados MIMI Para los jóvenes que ni trabajan ni estudian Pero lamentablemente en el país hay gente de esos aburridos De los que llaman los progresistas Que quisieron invertir la plata en vainas que no sirven En la educación y en las zonas así Que a Latinoamérica no sirve Mira esa gracia de mis segundos La segunda medalla de oro Se queda aquí papá En Panamá Y vamos directamente con la conferencia de prensa Para ver que tienen que decir nuestros atletas panameños Felicidades Panamá Y a todos los políticos panameños que nos han servido de De invitación Así que Mi gente Respect Realmente Un bigot para todos ustedes Oye Rispe Si No ha sido fácil Estoy bien cansado Bien cansado Vamos con otra categoría Si vamos a ver Si podemos pasar el levantamiento de peso ¿Qué pasa? No se le pongo la bolsa Burda de mercado Pase por aquí que aquí queda la cocina Excelente participación del equipo de Venezuela Que lo lleva su segunda medalla de oro Cancelaron la transmisión Vamos a poner una narco novela Así que nos cancelaron la transmisión Estamos en este deporte, este es cultura nacional Apoyo al talento nacional, a los atletas Lo siento hermano, si no es la Champions League Mejor que la mejor internet Pero como así, si todavía faltaba la categoría De cayúculas e inundaciones, loco ¡Haya la vida! Ey güey, le vas a comer una cachapita y una pinta Albo a eso Ajo, 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 ajo Espero que hayan disfrutado de este video De crítica social Espero que nadie se haya tomado muy a pecho Síganme en mis redes sociales Donde van a poder ver todo lo que estoy trabajando Y miren videos recomendados por acá Apretando este botoncito Síganse suscribiendo Que vienen muchos más videos, parodias, retos ¿Qué quieres que haga? Ponlo acá abajo en los comentarios ¿Te gustó? Dale like si quieres ver más de quién te ve Que son cosas que escribo Que trabajo con este maravilloso equipo Puedes suscribirte al canal Entrando en esta vaina Y mirar mis otros videos recomendados Gracias por todo Los amo muchísimo Y nos vemos en la próxima edición Que probablemente cambiemos el día de estreno Para los sábados Porque hoy casi me mato editando los partidos ¡Chau!